RedCast, los mejores podcast del mundo digital. Sí, pero había uno mucho más molón. Mucho más molón. A ver si lo hemos hecho para nada. Espera, sí. Chus, por favor, introduce. Cuatro voces y un destino. Show me the money. ¿Habrá money o no habrá money? Ahora lo veremos. ¿Ves? Aquí. Aquí lo tenemos. Unos más que otros, creo. Ya estás con el hype, Carlota. Todo lo alto. Bueno, si queréis, para aterrizar un poco y no irnos, que ya nos conocemos los cuatro. Un poco. Si queréis, como somos dos y dos, de dos podcasts diferentes, ¿qué os parece, chicas, si nos presentáis un poco quiénes soy y qué podcast hacéis? Vale. Muy bien. Venga, Carlota. Siempre nos pasa a salir muerto. Bueno, a ver, venga, que yo lo digo rápido, voy a intentarlo. Nosotras somos dos señoras que, siempre nos autodenominamos así en la presentación, que hacemos un podcast de marketing digital y otras cosas. Otras cosas porque lo que solemos hacer también es desahogarnos bastante de lo que es la vida marketera y atender clientes, ¿no? A veces también hablamos de herramientas y de cosas que podéis usar los demás. De vez en cuando también damos algo de valor. Sí. Chocolate. Exacto. Y también traemos invitados, siempre decimos que traemos a gente que nos caiga bien. Sí. Aporte o no aporte valor, pero que nos caiga bien. Sí. Y nada, simplemente es eso. Somos dos Antonias que nos gusta hablar sobre marketing y sobre la vida. Me gustaría puntualizar que no traemos invitados periódicamente todas las semanas. O sea, si nos apetece bien y si no, pues no. Porque Gisela y yo somos muy capaces, como habréis podido comprobar, de hacernos una hora solitas. Sí. ¿Nos vamos ya, Rubén? Sí. ¿Qué queda? Esto está hecho. Divagar, nosotras vamos. Tela. Muy bien. Y al final os buscáis la vida cada semana, ¿no? Compartiendo vuestras experiencias y esas cosillas. Sí, sí. O sea, es un poco, para mí sobre todo es un poco terapéutico que no me llega para el psicólogo. Entonces, Gisela habla de las veces. Claro. Entonces, topa a mí. Topa a ti. Pero entonces, ¿te paga a ti, Gisela? ¿Te paga Carlota o no? No, no. Voy a hacer un poco de... Qué vergüenza. ¿Qué me va a pagar? Bueno, hacemos... Es que sería impagable todo lo que tengo que escuchar. Bueno, bueno. Hacemos intercambio en especie, hombre. O sea, te ayudo con unas dudillas de cosas. Tú a mí con otras. Ya está. Ya está. Sí, sí. ¿Y nosotros qué hacemos, Chus? ¿Vosotros qué hacéis? A ver, ¿qué nos conozco? Bueno, pues a ver, le voy a poner la parte más corporativa yo. Al final, blogueando, ¿con qué, Rubén? Con dos Gs de Google. Increíble. Es un podcast. Es el podcast de PublishSuite al que queremos llegar a una parte de nuestra plataforma que son los editores, ¿no? Los creadores de contenidos porque, bueno, en PublishSuite tenemos la parte de anunciantes y la parte de creadores de contenidos que sin ellos los anunciantes no conseguirían visibilidad, etcétera. Entonces, yo planteando un poco qué estrategia seguir para llegar a esos blogs, ¿no? Pues dije, joroba, ¿por qué no hacemos un podcast exclusivo para blogs, no? Sabemos que había mucho de marketing digital, de SEO y, hombre, son cosas que tocamos cada semana de marketing digital, pero puesto que tenía a Rubén conmigo y es el Maradona del blogging, ¿no? Bueno. Lo dices porque es bueno, ¿no? Porque es un bajito, sí, por favor. Porque Maradona es en las últimas. Yo no sé si es un halago. Me habrás tomado Maradona. Desde aquí, desde el Pórega. Maradona. Y a todos sus fans, seguidores. Maradona. Ya estamos. Bueno, perdón, eh, Chus. Bueno, va. El caso que ya hasta que PublishSuite como marca apuesta por un formato corporativo, pero yo a lo que voy es que no es tan corporativo, sí, porque lleva la palabra PublishSuite evidentemente y luego veremos que sí que contamos con más presupuesto que vosotras, ¿no? El caso que yo no quería hacerlo sola, quería apoyarme en alguien con experiencia porque si voy a un público que son bloggers, qué mejor que contar con él ahora que no opine con una referencia en el blogging como es Rubén Alonso, ¿no? Entonces yo me puse súper nerviosa cuando le mandé ese email para Oye, Rubén, estoy pensando esto, no sé qué te parecerá. Y, bueno, tuve un sí rotundo y súper contenta, ¿no? De poder contar como PublishSuite. Y yo también, a nivel personal, como que tengo un blog y soy bloguera más amate, pues con él cada semana para que, bueno, pues ir compartiendo cosillas. En verdad quería buscar al mejor, ¿no? Al Maradona, igual de adicto del blogging, pero como no lo encontró, me tuvo a mí, ¿no? Y no, joder, a mí cuando me lo comentó Chus, dije me mola un huevo porque a mí el blogging lógicamente es un tema que me mola. Yo vivo de mi blog y me mola contar lo que hago, etcétera. Y Chus, además, que ya la conocía de antes, me molaba su buen rollito y pues tiene también sus chustes, ¿no? Y cosas que el mismo humor absurdo como el mío. Y, joder, le dije, hacemos un tanto encojonudo, ¿no? O sea, vamos a darle caña. Y me mola eso y que encima me decían que me iban a pagar. Digo, esta gente no sabe lo que se hace. Pero, 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 ¿qué? Digo, pero estáis locos. ¿Qué locura es esta? Y aquí estoy. Exactamente, dinerito, dinerito, como aparece en pantalla. Pero sí, bueno, al final son dos formatos, no... Bueno, el mismo formato, no es un podcast, dos personas. Pero sí que tenemos una variante un poco diferente, ¿no? Puesto que nosotros, bueno, pues vamos un poco como canal de adquisición, pero también de branding, porque al final, bueno, ya la comenta Jorge que sí, que hay formas de medir el retorno de un podcast y de hecho luego lo comentaremos. Pero, joder, es que yo lo he notado en este año, de hecho mañana cumplimos un año, que al final lo que transmites a través de un, lo decía boluda también, de la voz y el rollo, te muestras como tú, al final también Publisuit se humaniza, porque es una persona del equipo que cuenta con alguien referente también y le da un toque que no tenemos, o sea, no estamos encorsetados, hacemos lo que queremos un poco, ¿no? Entonces eso es clave, no sé qué opináis vosotros del podcast como corporativo y que no se encorseten nada. Yo, yo realmente, respecto al vuestro, me parece precisamente eso que acabas de decir. Una mierda ahora, ¿te imaginas? No. Me parece una mierda. Oye, que yo soy la típica... Como la que tiene chus detrás. Esa. Yo soy la típica que voy y te lo suelto eso, ¿eh? No así, pero te lo suelto. O sea, que si lo pensaba te lo diría. No, pero a ver, con serio. Ahora no, ahora no. Ahora no, que sé que hay mucha gente mirando. Que me parece precisamente eso, que no estáis encorsetados. Y otra cosa que yo veo en los podcasts, mucho del sector, a ver, no todos, pero sí que tienen como un ambiente muy académico como que te voy a dar una lección, ¿no? Y a mí eso, personalmente, personalmente, o sea, súper subjetivo, no me gusta. Me gusta, pues eso, reírme. Yo siempre he aprendido riéndome, o sea, soy así, ¿no? Si me metes un rollaco no me entero de nada. Y me gusta eso, ¿no? La cercanía, por un lado, que tenéis, a pesar de que está detrás una marca y suele ser difícil, ¿no? Pero lo hacéis muy bien. Hacéis un equilibrio muy bueno entre ese sentido del humor, dar contenido de valor para formar, porque formáis, ¿vale? Daís información tal. Y luego eso, el tándem que hacéis los dos, que es muy bueno. Claro, a mí es que, de hecho, a veces se me olvida, ¿no? De que estamos hablando de un podcast corporativo. Es decir, se me queda muy claro que, digamos, que es de public switch, pero también creo que vuestro podcast ha adquirido una personalidad propia, un ente, digamos, propio, y que, digamos, es lo que tú comentabas, ¿no, Chus? Que se humaniza mucho una marca, quien está detrás, y además, bueno, hablando de temas que están totalmente relacionados con public switch. Así que me parece que habéis conseguido, no sé, que tuviese esa personalidad. que yo creo que es muy difícil que un podcast tenga una personalidad propia. También lo lanzo. Sobre todo si es corporativo. O sea, que, a ver, yo creo que la gracia de esto, al final, que estamos aquí los cuatro, vosotras en representación de Búsquate la Vida y nosotros de Bloqueando, es que al final, aunque sea un podcast corporativo o un podcast de, vamos a decir, marca personal, ¿no? Más orientado como vosotros, o sea, marca personal, aún así hay personas detrás. Y eso es lo que lo humaniza. Y al final a la gente, no pones un loquendo de la vida hablando como si fuese public switch. O sea, hay una persona que te está, como decía Boluda, hablando al oído, ¿no? Y decía, oye, pues, mira, esto es así o esto me parece así. O sea, y eso al final crea confianza, etcétera, etcétera. Y eso ayuda a un huevo y huevo y medio, de hecho, al que luego ese negocio funcione. A lo mejor no directamente, que también puede ser, pero también indirectamente, ¿no? Porque vosotras con vuestro podcast, por ejemplo, habéis notado buena recepción de cara a los oyentes que tenéis, a los millones de oyentes que tenéis ahora mismo. Bueno, nos oyen en Sri Lanka, te lo digo. Y en Argentina ya no, ya te lo digo. En Argentina, si había, ya no. En Argentina ya tal. Pero, a ver, es que también, a ver, Carlota, tampoco hemos explicado exactamente el porqué nació el podcast. ¿Por qué? Explícalo, explícalo cómo fue que sí, que tiene mucho que explicar. Sí, bueno, a ver. Corría el año. No, es que yo explico la versión simple. Y luego tú explicas la versión, pues, más guay. Pero yo lo resumo de que, nada, simplemente que Carlota y yo hablamos mucho, nos desahogamos mucho y hablamos mucho de nuestros follones que tenemos en marketing y tal. Y también aprendemos de una de la otra. Y un día le dije, oye, es que yo creo que esas conversaciones que tenemos es digno de podcast. O sea, porque yo ya venía de tener un podcast, tenía el gusanillo y digo, es que tiene que ser esto. Y así surgió. Pero, bueno, Carlota os va a explicar otra historia totalmente diferente. Yo lo voy a resumir. Después de botellas de whisky. Podría ser. Whisky no le doy porque me cae fuerte. Ahora que tengo una edad. Me cae mal. Me cae mal. Pero podría ser después de una caña. No, me dice Gisela un día, corría julio, julio de este año. Julio. Y un calor que te torras. Y me dice, me dice por telgando, oye, Carlota, yo tengo muchas ganas de hacer un podcast. Y yo le digo, mira, me parece genial. Yo me apunto, pero lo editas tú. Y así es. Y así es. A mí dijo, yo no tengo ni idea. Yo me apunto, pero oye. Claro. Y yo, a ver, que os vais a pensar aquí que me toco yo la mandanga. Que también. No, que también a veces. Pero yo le dije, mira, yo a cambio me hago un poco lo que es la imagen corporativa del tema. Me llevo un poco las redes sociales y le doy ahí un poco de flow pues con pildoritas de vídeo porque lo hacemos en Twitch y nosotras somos así de guays. Lo transmitimos en directo los viernes y luego Gisela lo edita para las plataformas de podcast el lunes, ¿no? Sí. Y así fue. Y nada, empezó realmente como un pasatiempo. Sabéis que todos estamos, bueno, no sé si todos, pero yo el tema este pandémico lo llevo un poco atravesado y empezó un poco en plan tema terapéutico y nos ha gustado mucho. Y bueno, a mí por lo menos me está sirviendo para tener bastante más visibilidad que yo ya tengo. O sea, no por fliparme, pero sí y tal. Me sobra la visibilidad. Sobra la visibilidad, perdón. Me suda por los poros la visibilidad. Entonces, ahora pues... Yo me agarro a ella, ¿sabes? Así voy pillando cosas. Entonces, bueno, algo más he convertido y me han preguntado incluso, bueno, pues, cómo hago esos vídeos y tal y presupuestos y esas cosas. Sí. Y algo monetizamos por ahí, por la escuadra. Claro, de hecho, bueno, la gente está preguntando por ahí, además de que me suba a la silla, gracias, Vicente. Es verdad. Está preguntando a la gente cómo monetizamos, etcétera. Bueno, ahora luego andaremos en esto, claro, lo estamos dejando para el final para que os queréis, lógicamente. Millones, millones aquí. El caso es que precisamente habéis tocado el tema de la edición y yo creo que aquí podríamos comentar eso, ¿no? Cómo lo hacemos nosotros cada uno para editarlo. Porque, claro, aquí sí que a lo mejor puede haber una pequeña diferencia entre la parte, digamos, corporativa, por así decirlo, que la parte personal, que yo también tengo todavía por ahí sobreviviendo o malviviendo, ¿no? Un podcast personal y al final también es distinto, ¿no? O sea, un cómo lo hace uno por tu cuenta que cómo se hace de forma corporativa, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, yo lo que hago es, porque antes de hecho estaban comentando del tema de que hay algunos ejemplos, ¿no? De que se están haciendo los podcasts en directo, ¿no? En streaming y nosotros somos un claro ejemplo junto con un billete para el Chatanuga. Entonces, yo creo que sí que es cierto que lo admitimos en directo, pero también por temas de comunidad, porque hablamos con... Bueno, vamos interactuando con la gente, la gente también va aportando sus cosas y tal. Y eso, y cada vez más el chat, además, yo creo que incluso el chat es mucho mejor que lo que decimos nosotros, ¿verdad? Porque es brutal. Pero sí que es cierto que no olvidemos que tenemos que preocuparnos de la calidad de sonido y que luego el formato final va a ser el podcast. Así que, tal cual, hacemos ese directo, luego yo lo exporto a Audacity, que es como buena catalana, utilizo una herramienta gratuita. Y haces cosas. Claro, y haces cosas, o muchas cosas. Sabien eso. Y nada, ahí sí que edito y vigilo mucho, muchas cosas, muchos sonidos que se escapan y todo eso, para que realmente sea un formato mucho más cuidado a nivel de audio. Y hay cosas también que las eliminan porque no tienen sentido, porque si estamos hablando de el rayo que tiene Carlota detrás, lo escuchas y dices, pues... Pues vaya. Exacto, pues muy bien. Entonces, digamos que ese es el proceso, ¿no? Y como dice Pablo Moratinos, es software libre, además funciona muy bien. Yo me entiendo perfectamente con Audacity. He intentado incluso el Audition de Adobe, pero yo me quedo con mi Audacity. Y nada, ese es el proceso de edición que pasamos nosotras. Yo quiero añadir una cosa más. Yo hago cosas. Yo hago cosas. Y que quiero hablar, además, de una persona que no estamos hablando, que parece que lo hacemos esta señora y yo. Es verdad. Y tenemos un streamer, ¿vale? Realizador. Realizador. Luego aquí dicen, ¿sabes? Y ya estoy en streamer. Sí, sí, sí. Carlota pagará con visibilidad. Claro. Es que paga así ella, ¿eh? Toma. Te doy. Te doy visibilidad. No, no, no. A ver, pagamos, pagamos cosicas, pero a ver, con nuestro nivel de poder pagar, que no es el vuestro. Entonces, bueno, quiero hablar de nuestro streamer que se llama Javier, Javier Salinas. Y es la persona que nos pone en directo por Twitch, no solo de Búscate la Vida, sino por el mío personal y por Gisela. No sé si tiene Twitch, pero sé que se lo sacamos por YouTube también y también por nuestros canales de YouTube personal y el de Búscate la Vida. Entonces, salimos por varias plataformas simultáneas. Luego él nos lo baja y directamente me lo pasa a mí para hacer las píldoras de vídeo, que la suelo sacar el sábado o el domingo para decirle a la gente el hype de que el lunes editamos y lo tienen en la plataforma de podcast. Y a ella le mandamos también para que pueda sacar el audio y ya está. Eso lo hacéis con OBS, ¿no? Entiendo. No, lo hacemos con StreamYard. Con StreamYard y con OBS. Sí, bueno, él, claramente no lo sé. Se monta él ahí un... Él hace cosas. Él hace cosas. De hecho, Pablo lo comenta, ¿no? Lo de OBS, eso está de puta madre también. Y bueno, y StreamYard, que es la herramienta que estamos usando ahora mismo, de hecho, está de puta madre también. Sí, sí, sí. Es que nosotros usamos StreamYard, pero él luego lo mete por sitios y no sé si es con OBS o qué hace o por inspiración divina, pero... Y nosotros, ¿qué hacemos, Chus? Y vosotros, ¿cómo lo hacéis? Exacto. Porque yo creo que lo haga otro. Y se convierte en un podcast esto, tú. Pues, a ver, desde... O sea, tenemos escaleta, no tenemos la habilidad como tienen estas señoras que, que por lo visto dicen que no tienen guión, que simplemente se ponen... A verlo, ahí lo hacéis. Pero como hablamos tanto a veces sobre la marcha, tía, nos decimos por cosa, quita esto, que no da tiempo, que nos vamos a dos horas. Sí, exacto. O sea, tenemos ciertos temas, más que nada para acordarnos y ya está. Pero bueno, es una escaleta, ¿no? Cuenta. Bueno, Carlota... Sí, bueno. Que se le puede hacer caso o no, eso sí es otra cosa, pero... Son unos temas apuntados, no creo que sea como la vuestra, ¿sabes? Bueno, en verdad, yo lo que hacemos es, definimos unos temas, entonces cada semana sí que preparamos pues ideas, ¿no? En relación a ese tema, sacamos ideas para luego no ir tan perdidos a la hora de ir hablando. A tenernos a ese tiempo, ¿verdad Rubén? Que empezamos con que iba a ser un podcast de 20 minutos. De 20 minutos. De 20 minutos y ahora ya estamos por los 40. Y al final, sí, más que nada la escaleta es para saber más o menos, a ver, al final también es un podcast, un poco divulgativo, ¿no? Entonces, si queremos dar buenas prácticas o bueno, si yo he probado algo que Rubén ya sabe cómo va, pues para tener más o menos entre los dos, que oye, vamos a hablar de esto, si tienes tú algo que aportar, si yo tengo algo que aportar. Y también a nivel de empresa, pues bueno, se hemos lanzado una promo, si hay alguna novedad de la plataforma, también para tenerlo localizado y aprovechar ese canal para no solo, bueno, hablar de nuestras movidas de blogging, sino al final un canal corporativo de ir comunicando. También tenemos una serie de apartados, ¿sabes? De secciones, entonces pues por ir un poco separándolas, ¿no? Y no mezclando cosillas. Eso es. Claro, es que secciones es muy tope, ¿eh? Nosotras nada. Nosotros vamos a casco porno. Y es que además, bueno, y esto lo comentará la chuspa, además tenemos también, pues eso, las cortinillas, tenemos a alguien que nos produce ahí el podcast. A ver, nosotros también usamos Audacity para grabar. Este año, ahora lo que hacemos es, nos vemos por Skype los caretos, ¿vale? Que quieras que no. Efectivamente, se nota, porque ves reacciones, ¿no? De tu compi y entonces pues la cosa cambia, eso está guay. Y también eso se nota en el podcast. Y luego, lógicamente, esos audios se los mandamos ahí a un señor, ¿no? Sí, sí, al gran Pachilope. Al gran Pachilope. Y van Pachilope, sí, sí. Y van Pachilope, sí, sí. Que nuestro, bueno, productor, es verdad que nos ayudó un poco a la hora de producir el podcast. A ver, yo tenía claro el formato, pero siempre cuando cuentas con un profesional y te da ciertas, bueno, pues te da su opinión y tal, pues muchas veces se pulen cosas, ¿no? Entonces, contamos con él, Rubén y yo grabamos el local para asegurarnos que la conexión es buena, que cada uno tiene su audio correctamente. Que luego, si quieres, Rubén, comentamos cuando tenemos invitados, que es una gran... Es un poco pifostio, ¿verdad? Sí. Y eso, y esos audios se los mando yo a Pachi con la escaleta, porque muchas veces tenemos como audios externos, entonces para que él también sepa un poco dónde va cada audio, facilitarle la vida. Y ya Audi, ¡uy, Audi! Y ya Pachi, ya Mercedes. La marca, ya está entrando dinero, lo estoy notando. Y ya Pachi, pues no, hace la magia sonora, mete... Eso está muy bien cuando cuentas con un productor de confianza que entiende tu rollo, porque no le tienes que decir que meta ningún meme ni nada, o sea, que ya él te lo entregue y forme parte de... de la identidad del Posca, es una gozada trabajar con esa gente, porque al final ha entendido perfectamente lo que quiere es transmitir y aporta, ¿no? Entonces, está genial eso. Y ya está, yo reviso, me lo escucho otra vez, eso sí a velocidad 1.5. Y ya voy... ¡Ah, eso es que me ven, todo bien! ¡Con esa voz no es terrible! No lo prevéis en vuestras casas. El caso que... Y claro, la posproducción también es un poco lo que dice Carlota, ¿no? De créate audiogramas que están muy de moda, la careta para el episodio, porque si queréis ahora comentamos cómo hacéis vosotras para compartirlo, porque nosotros sí que optamos por tener un soporte, que es blogueando.es, para tener ahí como las caletas, bueno, las notas de cada episodio, también para, bueno, al ser corporativo, hacer la llamada de, oye, que si quieres ganar dinero con tu web, vete a PublishSuite, que este es un canal de PublishSuite, etcétera, ¿no? Ahí sí que quería tener un soporte para tener identidad y derivar tráfico, ¿no? Porque es verdad que hay muchos podcasts que no, que ellos simplemente lo alojan en cualquier sitio y ya está, escúchame y no... Pues nosotras somos un poco... Somos esa gente. Te explico, te explico. Pero claro, el negocio sois vosotras. Bueno, a negocio así, pues bueno. Te explico, te explico. Mira, íbamos a hacer web y todo, ¿eh? Lo que pasa que... Bueno, está por algún lado. Sí, está por algún lado. Pero hablamos allá y yo dijimos, vamos a no fliparnos, vamos a ver si hacemos más de dos, ¿eh? Y vamos a ver si nos gusta, si va bien y tal, ¿no? Entonces ya va a ir que pensar en... Va a ir... Vamos a tener que ir pensando, pa' enero, pa' enero, ¿eh? Que yo estoy hasta aquí de curro. Bueno, pues ya hacernos algo con Elementor, aunque sea, ¿sabes? Sí. Capidico. Sí, sí, sí. Aunque sea así, cuatro secciones y un así, y un meter cosas. Sí. Pero actualmente... Ojo con eso porque en la que decía... No sé si había sido Flano o Boluda, que efectivamente al final es... Ojo, aunque no tengas nada, ponerte a hacer. O sea, aunque tengas un microguarro y, ¿sabes? Pues ponerte a hacer ni huel ni leche. Pero, Rubén, que el primer episodio me lo hice sin micro. ¿Qué me estás contando? ¿Qué cosas que pasan? Bueno, algún micro tendrías para grabar. Tenía este, pero no lo había enchufado. Me lo hice con el del MSI. Eso me suena. Yo lo quisiera matar. Sí, en la cueva. Ahí estaba. Y una obra ahí grabada, Gisela, hablando solo. No, no. Y lo peor de todo, lo peor de todo, que yo se lo comentaba y digo, ¿pero estás segura? Digo, porque a ver, tu micro... Me dice, a ver, que es un micro así que tampoco es mucho. Digo, ¿pero estás segura? Que sí, que sí, que sí, que está conectado. ¿Me vas a decir a mí yo si lo tengo conectado? Es lo típico que Gisela pregunta, ¿estás segura? Pero ella sabe que no se oye bien. Y entonces amablemente te está preguntando, ¿tú estás segura, Carlota? No. Y yo, venga, para adelante, para adelante. Pero está... Exacto. Dijo, venga, va. Pues, bueno, pues nada. Y me lo confirmó. Bueno, por suerte. Lo confirmó. Por suerte, porque ella es capaz de callarse y aquí no ha pasado nada. Se puede... A ver, la verdad, lo que pasó es que nos lo dijeron los oyentes. Oye, Carlota, se te oye un poco lejos. O sea, le hace caso antes a los oyentes que a mí no sabéis. No, pero mira, Bernardo está diciendo que él también grababa sin micro. O sea, que todo bien. Mira, ves con el del MacBook. Si es eso, o sea... Vale. Bernardo, para la próxima vez, si quieres te paso para qué dices tú. Ya verás qué gracioso es todo, ¿eh? Eso, al final, igual yo en el blog, los primeros artículos eran la forma, el diseño, etcétera, ¿no? Eso vas aprendiendo según vas haciendo, no tiene más. Sí, 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 sí. No, no, yo creo que también, sí. Ni lo normalicé, ahora que estoy pensando. O sea, no le puse hasta bien el... O sea, todo mal. Todo mal. Y ahora sí, hubo gente que le gustó. Como Pachi, que... Claro. Sí, justo iba a decir eso, que aquí sí que hay diferencia, no iba a decir de calidad, sino de estar una marca detrás y ofrecer algo serio, ¿no? Porque a mí me pasó justo... A ver, no, espérate que justifico mi respuesta. A mí me pasó lo que a Carlota, que yo tenía este Super Jet y claro, yo tenía un podcast, ¿no? Yo sabía cómo grabar un podcast. Bueno, pues efectivamente en Audacity no había seleccionado entrada de Yeti. Y eso yo no me había dado cuenta. Pero claro, nosotros Rubén y yo grabamos los dos primeros episodios del tirón. Encima yo súper nerviosa, primera vez, estaba con la empresa, tal y cual. Pues nada, yo se lo pasé a Pachi y él me lo editó y dice, tía, es que vaya mierda el micrófono que tienes, porque es que esto se escucha fatal. Y digo, joder, me estaba humillando, ¿sabes? En plan, Iván sincero ahí. Las cosas mejor dichas así. Sí, y dice, es que, claro, él ya a nivel profesional dice, hostia, es que yo no puedo presentar esto como un podcast corporativo, porque es que, o sea, ¿sabes? A nivel de audio se escuchaba fatal, claro. Dice, y lanzar un podcast del inicio, como que vaya a ser referente del podcast para bloggers en España, con una marca como PublishVicetra, dice, es que, ¿sabes? Lo que íbamos a transmitir se perdía por la calidad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues efectivamente grabamos otra vez asegurándose que él... Entonces, joder, al final, es tirar dinero, bueno, es invertir un poco y volverlo a hacer, pero ya bien y ya, por supuesto, sabiendo, Rubén, que siempre me aseguro que está el micro conectado. No, sí. Y Carlota también. Carlota ya aprendió la lección y... Sí, yo me aseguro, pero también os digo una cosa, que si sale mal, nosotras no lo repetimos. Claro, no. Es que tampoco se espera, no se espera de nosotras que sea perfecto. Entonces, no tenemos esa presión. Claro. Al principio que duraban poco, que duraban menos. Bueno, y de hecho, en nuestro primer episodio no lo hicimos en streaming, lo hicimos ella y yo. Sí, sí, nos pusimos en Zoom ahí, yo con el micro del portátil y tú ahí, ya está. Es verdad. ¿Por qué decidiste ir a pasar a Twitch? O sea, ¿lo pidió la audiencia o apetecía a vosotras? Buena pregunta. Fui yo, yo dije... Ah, vale, te digo, no me acuerdo. Fui yo que dije yo, acércate al micro. Mira, Jaime, que es un gran profesional del podcast, me dice, tía, ¿qué se te va? Ah, es que me lo dice mucho el streamer también, acércate que se te va la voz. Bueno. No lo tienes enchufado. Y golpes en la mesa y... Me río como una loca, bueno, en fin. A ver. El tema del Twitch. A mí es que me gusta mucho el vídeo y como yo tenía ahí el Twitch, que no hacía nada con él, digo yo, pues oye, a ver que me siga alguien, a hacer aquí algo, que luego yo quiero jugar a cosas y que me vea alguien. Pues dije, vamos a ponernos a emitir aquí y por eso... Yo arrastrada, ¿eh? A todo eso. Sí, sí. Bueno, ¿qué importa? Carlota dice, de este y yo ahí. Bueno, pues vamos. Me da vergüenza. Y luego, ¿en qué plataformas de audio lo publicáis? En todas, ¿no? Todas. Todas habidas y por haber, ¿no? Bueno, que yo sepa, vamos, que a ver, si me sacas plataforma podcast Manolo, no está, porque no sé cómo llega hasta allí. Pero, a ver, hice, hicimos, publicamos en Anchor, pero yo, sabiendo experiencias de TribuCasters y de mucha gente con Apple, yo cogí el feed de Anchor y lo subí manualmente y el mismo día ya lo tenía. Así que, podcasters, si vais a hacer uno, hacedlo manualmente, no esperéis que Anchor lo haga por sí solo, porque os podéis morir de asco, pueden pasar semanas y tal. También lo hice manualmente para asegurarme en Google Podcast. Spotify también lo hice, pero para tomar el control de las estadísticas. porque puede reclamar el podcast, ¿no? Entonces, sí, creo que a partir de ahí ya todos beben de la RSS de Anchor y ya está, para el mundo. De aquí al mundo. De Anchor al cielo. Nosotros también lo tenemos en distintos sitios. Veo un comentario de que he dicho que no recomiendo Anchor y no es verdad. Yo lo recomiendo. Solo digo que si queréis estar en iTunes algún día, sin tener que esperar meses o semanas y tal, que lo hagáis manualmente. Es decir, cogéis el feed y lo ponéis y lo subís y todo. Porque es que si no, hay dramas. Es que han habido muchos dramas de podcast nuevos que, bueno, yo al menos me he asegurado así. Mira, de hecho, Escuela se dice que lo tiene en 10 plataformas. Es que hay muchas. Es que hay muchas. Chus, ¿en cuántas te lo tenemos nosotros por lo menos? Aquí es que el 10 de abuelo es el que es el mejor o no. ¿El qué? ¿A cuantas más plataformas mejor o peor? Gran pregunta, querido Rubén. Porque luego así lo compartimos en Twitter y ponemos las tres, ¿no? Spotify, Vox y... Es verdad, eso, ¿cómo lo hacéis? Porque yo muchas veces tengo el dilema de, vale, yo lo alojo con las notas del programa que hemos comentado en blogueando.es, que al final es la casa del podcast, ¿no? La casa del podcast. Pero, claro, luego por si acaso, pues digo, venga, pues en iVox y en Spotify también. Pero, a ver, al final, dar tantas opciones, si ya te conoces, claro, no sé, eso... Ahí lo va, Rubén. Ahí es luego hoy. Al final es lo que nosotros siempre decimos, en tu plataforma de podcast, favorita. Porque cada uno tiene un mundo, hay gente que lo escucha todo desde Google. Hay gente que lo escucha todavía en iTunes. En iVox, por ejemplo, a mí me parece súper interesante porque te permite la interacción con la gente, que para mí es un gran fallo de otras plataformas, porque ahí te pueden dejar que sí comentarios, que no sé qué. Esto sí que tiene mucho más valor. En cambio en Spotify, pues, como que es que no puedes hacer nada más. Simple, puedes dar al corazón y ya está, y así ir. Pero sí que es verdad que, digamos que, bueno, pues, puedes marearlo mucho. Hay alguna herramienta que creo que solo poniendo un enlace te da acceso a todo. Anchor, por ejemplo, te da... Con el enlace de Anchor te da todos los accesos a todas las plataformas. Pero, por ejemplo, iVox no está y en España es muy importante. Si fuese en otro sitio no pasaría nada. No sé. O sea, tampoco tengo la respuesta. Realmente nosotras cuando publicamos en redes el enlace que siempre usamos es el de Spotty, pero porque yo saco la tarjeta esa promocional y... Está muy chula. Y mola más. Entonces, bueno, pues lo hacemos con Spotty, ¿no? Pero, bueno, siempre decimos que eso, que como están todas las demás, porque yo no escucho a los notas, pues ya sí eso. Ya sí eso. Yo diría, a ver, yo realmente, bueno, entiendo que a priori, lógicamente, si lo sacas en más plataformas parece como que llegas a más gente, ¿no? Pero también, por lo menos de cara a que la gente no se desanime, en plan, ¡buah, hay que sacarlo en mil sitios! Yo os animaría, si vais a empezar a hacer un podcast a alguien, que os centréis en aquella plataforma en la que está vuestro sector, ¿no? Es decir, ha dicho Gisela, efectivamente, si al final tienes también tu podcast en español, hostia, es verdad que iVos ahí tiene mucha ventaja, ¿no? O si hay podcast de marketing digital, por ejemplo, en una plataforma más que en otra, o no sé, la sencillez de llegar a esa persona porque ya tiene instalada esa app, etcétera, ¿no? O sea, un poco tener ese objetivo, que luego ya, si eso, ya más adelante o lo que sea, lo quieres sacar más, pues guay, ¿no? Pero quiero decir, pues no frenar a la gente y que no haya una barrera más de entrada, que tampoco la gente diga, madre mía, micrófono, no sé qué, publicarlo en mil sitios, o sea, ¿no? Yo diría eso. Yo haría Spotify, iVoox y iTunes. Y aparte, ya está. Y porque es que Google Podcast no sé de nadie que lo escucha, así que... Pero ¿quién no escucha Spotify hoy en día? Es que yo no podría vivir sin eso. ¿Aún no? Bueno, pero es que Rubén es... Rubén no podemos... ¿Qué te pones de música tú? ¿La marcha imperial? Yo YouTube y ya está. Y luego, si no salgo de casa nomás que para llevar a los niños, ya no tengo perra. O sea que YouTube y ya está. YouTube, así como a lo bien genial, bien. Hombre, claro, perdona. Yo soy millennial de los primeros. ¿Millennial de los noventos? De la primera tanda. La primera ola. Yo es que, a ver, yo no llevo cascos por ahí, ¿sabes? No, normalmente. O sea que yo cuando estoy aquí sentado me pongo la música en YouTube y poco más. Yo me pongo listas de estas predictivas de Spotify que termino escuchando el reggaeton siempre y digo, ¿por qué me ponen esto? Pero bueno, en fin, que nos estamos descargando. Y mirad lo que dice Pablo respecto a Google Podcast y a YouTube. Yo, de hecho, estuve con Speaker las primeras veces publicando mi podcast personal en YouTube, que te lo hacía automáticamente. Creo que ahora Speaker lo ha quitado eso, no me hagáis mucho caso. Y Google Podcast, fijaros lo que han dicho antes los compis de Paradise, que efectivamente les traen visitas. Ojo, 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 ojo. A ver, yo te digo también, también te digo que no sé si Google Podcast también pilla el feed por sí solo, porque yo me acuerdo con mi otro podcast que yo no hice absolutamente nada y me apareció allí de golpe y dije, yo le tuve que animar. Sí, yo no. Pero bueno. Que Google últimamente hay que animarle mucho. Ya, ya, ya. Google, sí. Pero es curioso porque, ¿te acuerdas Rubén que te lo compartí una vez? Viendo las estadísticas estas de Google Podcast, te da términos por los que aparecen en tu episodio. Bueno, y fue muy curioso porque nosotros tenemos un episodio de plantillas para WordPress, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Correcto. Correcto. Que un término nos venía como plantillas podcast y nos estaba trayendo visitas a ese episodio. Pero la intención de búsqueda no la estábamos satisfaciendo con ese... A ver, ya me estoy metiendo aquí en temas de SEO, pero que te da datos interesantes Google Podcast que otras plataformas a lo mejor no te dan, ¿no? De por qué término te están buscando. Y puede ser muy interesante para saber un poco cómo estabas. O sea, por ese fallo de Google, porque Google lo estaba colocando mal. O sea, Google idiota, no estamos poniendo plantillas de podcast, ¿vale? Pero Google dijo, ah, ¿por qué plantillas? Pues lo pongo aquí. Está bien. Pues no sé cómo hay. Entonces, es una buena idea para decir, hostia, ¿y si? Y sacamos una especie de plantilla que, fíjate, no es chorrada, porque efectivamente yo en mi podcast personal, por ahorrar tiempo a la hora de editar, yo tengo en mi editor de audio, ¿no? Ya una plantilla con la musiquilla del inicio que se va bajando, la plantilla de final que se va subiendo, y yo lo que hago es voy viendo cómo va el anagrama de tiempo, ¿no? Y en función de eso voy hablando, y cuando veo que voy llegando, pues yo voy terminando, ¿vale? Entonces, claro, por eso me preguntan, joven, macho, ¿cómo la haces? Se ve con mi amigo. Alguna vez me las he visto putas, sí. Y de hecho eso me decía mucha gente, ¿cómo haces para que todos ocupen 10 minutos con 17 segundos, tío? Y yo digo, pues, sorpresa, ¿sabes? Qué clavada, qué suerte. Chao, digo, lo hago muy bien. Y efectivamente no hay ninguna tontería eso, ¿eh? Nosotras tenemos que, además, es que no sé por qué no lo estamos haciendo ya, de tenerlo todo en YouTube, Carlota. Si es que tenemos, o sea, si hacemos en YouTube... Pero si sale en YouTube también, a la vez. Que es que no te enteras, Antonia. Pero que no sale en YouTube en todas partes. Lamentable la imagen. Estamos viviendo aquí en directo ahora mismo. No he dicho nada. A ver, es que es la diferencia entre corporativo y personal. Claro, claro. Bueno, pero ojo que hay podcast corporativo muy chanchulleros y que funcionarán bien o mal. Y podcast personal es también muy curroso, ¿no? O sea, al final vosotras estáis en bragas. O sea, quiero decir, bueno, espero que ahora mismo no. Ya decía, va a llegar el palo. Espero que ahora mismo no. Estamos en bragas, menos mal que no. No os levantéis por si acaso. Ya hace frío. Oye, por mucho estamos llegando para tan poco. Claro, es que... Es una broma, ¿eh? Yo estoy flipando. Claro, claro. A ver, en bragas... Estamos aquí, ¿sabes? En bragas a nivel de tiempo, sí, ¿no? O sea, aquí esto es que es así. No hay otra manera. Tenemos 11 episodios y estamos aquí en el día del podcast. Sí, sí. Sí, sí. A ver, pero yo creo que fundamentalmente es por eso. Porque nosotras no nos lo planteamos en un principio como algo que tenía que ser una imagen de marca. Sino que tenía que ser un poco nosotras, ¿no? De hecho, pensamos que no iba a durar. Pero es que sí. O sea, es así. Pero... Pero yo sé cómo se mide. O sea, tú dices... No ha durado. O sea, vale a mierda. Lo han oído cuatro. ¿En qué momento dices no ha funcionado? No, no, no. Mira, fíjate. Yo, por lo menos, personalmente, yo creo que Jessen hasta conmigo, a nosotras no nos importa que no nos escuche nadie. De hecho, llegamos en el Twitch el viernes. Hay uno... Ostras, hay una persona. ¿Qué bien? Vamos a... ¿Hemos esperado que vamos desde el directo? No, no pasa nada. Me quito los pantalones. Cada día da igual. Nadie lo va a ver. Es que Fran ha dicho que llevaba seis años, creo, ¿no? Le he entendido yo hasta que ya empezó a entrar dinero en su podcast o algo así. Es lo que había entendido yo. Quiero decir que al final es, si te mola... Claro. Claro. Es que nos lo hacemos muy bien. Sí. Sinceramente. Es que es eso. Y, además, ahora hay como una serie de personas que ya son bastante fijas y tal, y que ya están por ahí y tal. Y incluso, es algo que a mí me flipa, que mucha gente ya está utilizando expresiones de... Mira las Antonias, yo soy una Antonia, señoras que no sé cuántos... Ahí lo tienes. Son cosas que... Son cosas que... Pero yo creo que nace de esta naturalidad de que lo hacemos porque nos lo pasamos bien. Creemos que de vez en cuando también aportamos cosas interesantes de nuestro día a día. Y la verdad es que... Y la verdad es que, no sé, yo creo que lo que realmente el criterio que nos ha dicho, oye, esto está funcionando, han sido pequeñas cosas, pequeños comentarios, algún tuit que nos lo pasamos y decimos, wow, mira que nos han dicho esto, no sé qué. Con esto ya somos felices. Sí, sí, sí. O sea, yo realmente cuando hago cosas y no solamente referente al podcast, sino a mi vida en general y al blog, a mi negocio, yo tampoco pensé que iba a acabar con una agencia y ahora la tengo, ¿sabes? Que nos choteamos mucho en el podcast, mi agencia 360 tipo PS Monash, pero que es verdad, ¿sabes? Que yo trabajo con más gente, le doy trabajo a otra gente y tal. Y yo no focalice en esto cuando empecé, pero ahora está, ¿no? Entonces, yo voy haciendo las cosas así. Voy paso a paso y con el podcast nos está pasando un poco igual. En el momento en el que a lo mejor no me divierta, me planteo si seguir, ¿no? Me abandonada. No, 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 te avisaré. No, pero o te venderé mi parte. Hombre, lo responsable. De que anota, conéctate que estamos en directo. Oye, no, que lo he dejado. No, te venderé mi parte, te venderé mi parte del negocio. No, pero lo que quiero decir es que creo que para hacer un podcast como cualquier otra cosa, hay que tener ganas y gustarte, porque si no, lo vas a transmitir. Yo a veces que hago podcast, no voy a dar nombres ni títulos, que digo, ostras, macho, qué seriedad, ¿no? Que, no sé, o sea, es como voy a un funeral y digo, pues que no lo está pasando bien. He visto funerales más divertidos, de hecho. Claro, he visto más, o sea, y no voy a hacer ninguna crítica a ningún compañero porque no, o sea, porque no está bien, ¿no? Pero he escuchado otros, sin embargo, que flipado, que digo, mira, que es uno que no había conocido, que no lo veía en redes, que no es el típico, pues que tiene un mogollón de movimiento, que lo escucha un mogollón de gente y de repente lo escucha, está súper bien hecho, súper bien producido. La gente que lo está haciendo es que se mea de risa y a mí es lo que me gusta ver, ¿no? Y yo animaría a la gente que si va a hacer un podcast o como cualquier cosa, no lo haga porque todo el mundo lo está haciendo o porque está de moda, sino hazlo porque lo necesitas, porque te gusta o porque se te ha ocurrido y te mola. Y que realmente lo disfrutas, porque a ver, nosotras sí que somos un poco desastre, ¿no? En temas organizativos, que como hemos dicho, pero le metemos muchísimo cariño a cada cosa que hacemos, cada, no sé, dentro de la poca seriedad sí que nos lo tomamos muy en serio. Oye, que vino Juan Merodio, que Juan Merodio no va a cualquier sitio, también te digo. Y vino Rubén Alonso. Y vino Rubén Alonso, que todavía es más, o sea, que la mano lo... Pero Juan tenía ficus y yo no, eso también te digo. Ostras, el ficus de Juan Merodio, no, ese es el imperato. Se nos está olvidando una cosa, ¿cómo ganamos aquí dinero? Porque al final esto también es un paso en un negocio, ¿no? O sea, funciona como negocio o ayuda al negocio el podcast. A ver, yo creo que sí, pero Gisela también tendrá algo que decir. Sí, a ver, no de manera... Saca el dinero, Gisela. Saca el dinero, que me estás escondiendo. Sí, de momento no tenemos patrocinador, digo de momento, porque... Hacemos un llamamiento. Porque hemos caído bien, ya sabéis. No, a ver, de manera directa no estamos monetizando, pero sí que es cierto que... Bueno, Carlota, le sobra, pero yo estoy ganando mucha más visibilidad. También a temas de posicionamiento, de ciertos temas que a veces, pues, hablamos de ciertos temas y hay gente que dice, ostras, pues, oye, te pido presupuesto de esto porque he visto que el otro día comentaste tal y me gustaría hacerlo para mí o lo que sea. Entonces, de manera indirecta sí que la verdad es que está... Bueno, a mí al menos, que yo partía de cero, de menos mil, pues, que la verdad que esto me está... Bueno, estoy creciendo muchísimo a nivel de redes, de visibilidad, a nivel de conexiones también, porque con cada invitado, pues, que hemos conexiones, también entrar dentro de RedCast, de también ampliar muchísimo más los contactos en este sentido y tal. Así que... y que entran más presupuestos. O sea, lo que queréis saber es que sí, entran más presupuestos. Vender sin vender, ¿no? Como dice Álvaro. Sí, sí, sí. Vendemos sin vender, ¿no? Y Jaime Garmal ha dicho públicamente que os patrocina. Ahí lo dejo. Está grabado. Está grabado. En fin. Jaime. Ahora vamos. Es que, claro, es que, claro, lo dices como con pena, como, bueno, no ganamos dinero con el podcast directamente, pero... No, no, pero que somos... Es un canal más. El tema va muy bien. Es un canal más y, efectivamente, la que decía antes, sabe, que decía, es que al final si haces cosas, pues, salen cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es que es eso. O sea, al final conoces gente que al final te va a llevar a lo mejor a un cliente mejor, te llega gente y dice, ah, coño, que sabías de esto. Pues, mira, tal vez. Vas a hacer un evento de automatización, ¿no? Y dices, pues, o sea, de repente empiezas a conseguir contacto gracias a eso. ¿Ustedas? Que eso nos ayuda bastante también, la verdad. Que yo creo... Ahí se nota. No, 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 dicho... No, que lo jodido del ROI, por ejemplo, para el caso de corporativo, nosotros estamos invirtiendo una pasta en colaboradores y en edición y en visibilidad. Porque Carlota tiene, pero nosotros... No, pero quiero decir, pagamos también para aparecer en iVoox, etcétera. Y al final es una pasta que sale de la empresa y tiene que tener un retorno que, en nuestro caso, es muy jodido medir. Porque, vale, estamos hablando de blogging, pero no tenemos una trazabilidad de decir, vale, este medio ha entrado porque escuchó a Chuy y a Rubén hablar de AMP, por ejemplo. O cómo hacer lean building en un blog. Entonces, claro, ¿cómo lo medimos? Pues, indirectamente, como decía Rubén, marca, humanizar, que cuando pienses en blog directamente te vayas a Publishuit para ganar dinero. Pero es que, a ver, a nivel de empresa también muchas veces me lo planteo, digo, joder, hay meses que se nota, otros que no se nota tanto, hay twists que te alegran el día, hay comentarios que tal, pero hay otras veces que estás muy abajo y dices, ¿estará valiendo la pena este dinero que se está yendo mes a mes? Pero, por ejemplo, que a mí, o sea, un caso mío, directo, yo, que con todo el tema del evento que estoy organizando y tal, y que quiero, bueno, estoy con temas de notas de prensa, medios y tal, hablé contigo, dije, hola Chus, mira, tal, no sé qué, y tú me dijiste, vale, pues te paso la compañera y estoy contratando un Publishuit. Claro, son conexiones, al final lo que decía. Sí, pero vale, pero yo sé en este caso que había una trazabilidad de, bueno, Gisela me conoce, pero cuánta gente, ¿no? Estará entrando y ese referral, ¿no? Vamos a poner un poco más técnico, se rompe. Es complicado, es complicado. Es jodido, sí, es jodido. Yo, es verdad que los que conocemos, o por ejemplo, a mí sí que me llega gente que me dice, hostia, te he conocido a través de, no te conocía y te he conocido a través de blogueando, y sí que me consta también, a lo mejor, de algún comentario de blogueando que dice, sí, conocí a Rubén y conocí al podcast. Quiero decir que al final llega el retiro poco por eso. Claro, y entonces es verdad que es muy jodido y más si encima lo subimos a 10 plataformas, ¿no? De dónde nos escuchan, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Pero sí que notas, o por lo menos yo tengo esa sensación, que al final es una sensación estúpida, no medible, pero que la tienes ahí, que la gente te va conociendo y va mencionándote y suben tus métricas. Entonces, algo se está haciendo bien en ese sentido, ¿sabes? Oye, a lo mejor no todo es que tenga que tener un rollo económico directamente, porque al final también esa marca está generando un valor y está teniendo un valor para sí misma. Quiero decir que al final es lo que aporta valor a las cosas que hagas después, ¿sabes? Al final la marca es eso también. Lo que estás comentando es eso, o sea, es campaña de branding en realidad, y eso es un intangible, pero está ahí. Y si lo podéis medir, por ejemplo, en redes sociales, a nivel de menciones en redes sociales, a nivel de comparticiones de los episodios, eso sí es una métrica tangible, ¿vale? Lo que pasa que, claro, que no es dinero y que no es canal de dinero directo, que es lo que siempre va a mirar, pues, uno de marketing de números o un CEO, pues no. Pero al final el branding es algo... El branding es así, es que... El branding es así, como en el fútbol. El branding es, bueno... El branding, a ver, el branding es que no lo puedes medir directamente, que es un intangible, pero que es algo que muy pocas marcas suelen hacer bien a no ser que sean grandes. Y creo que vosotros lo estáis haciendo bastante bien, porque no solamente se os da bien con el tema del podcast. Tenéis a Dalgor ahí con los episodios de YouTube, que os hacéis, esos pequeños tutoriales que... Que al fin... A ver, que entiendo que tema visibilidad es verdad que es difícil medirlo, pero hay momentos en los que dices, bueno, yo como marca, al final llevo un año invirtiendo X, ¿sabes? Pues quiero decir que al final, bueno, yo sé cuál es mi presupuesto y una marca que vaya a apostar por el podcast, claro, a lo mejor a los dos meses dice, joder, metido, yo qué sé, 50, 100 euros en producir esto y me escuchan 100. Bueno, es que quiero decir que cada uno tiene que ser muy consciente del ROI que puede tener con un podcast y que tiene que ser un camino a largo plazo. Sí, sí, sé lo que quieres decir, es que es precisamente como el SEO, que la gente te viene y te dice, no, es que yo en un mes que no estoy en la página o no, yo sí, suerte. O sea, eso no va a ser así. Y probablemente a lo mejor te tiras 3 años y no llegas a la segunda, ¿no? Depende de la competencia y de muchas cosas. Pues yo creo que en el podcast, yo no soy experta en podcast, ¿vale? Pero un año igual no es el tiempo todavía para que monetiteis súper, ¿sabes? Súper, súper. En el 2021 es el año del podcast. ¡Hala, ya lo he dicho! Ya está, es el año. Que entren los siguientes. Yo, 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 es que 2020, yo había escuchado eso del 2020, entonces ya me da miedo. Me da pánico. Bueno, es verdad que, a ver, no es que haya así un, ¿sabes? No es como cuando buscas la canción de María Carey, ¿no? Que llega noviembre y ya sube, sino que esto va poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. No, y lo bueno también que pienso yo es que vosotros ya lleváis un año. Es decir, que ahora hay un boom de podcast. Todo el mundo, venga, que me voy a hacer un podcast. Estoy en el baño, voy a hacer un podcast. Ojo y de ACA, ¿eh? Voy a hacer un podcast. El podcast del retrate. No, en serio. Ya estáis. Ya estáis. Entonces, ahora hay una ola, pero la cogisteis antes, ¿no? Esto es como cuando los surferos, que se la coge cuando está subiendo, no cuando va a romper, que te caes. Pues esto es lo mismo. Nosotras hemos entrado cuando ya ha petado, pero bueno, aquí estáis. Bueno, que tampoco hay que desanimar a la gente. No, porque nosotras hemos entrado en toda esta ola y tal. Y yo el otro día se lo comentaba a Carlota, que es un podcast que no puedes copiar, porque lo que más tira es las conversaciones, las ideas de olla de Carlota, que son risas constantes, que no es algo que puedas replicar. O sea, yo no podría hacer este podcast, por ejemplo, sin Carlota. Entonces, yo creo que... Sería infumable. Bueno, pero me refiero que si tú coges, si haces realmente una propuesta original y que realmente tenga una personalidad bastante fuerte, siempre estás a tiempo para no desanimar. Pero no hay que desanimar ni esto ni en nada. Yo me acuerdo cuando empecé con el blog que la gente decía, hay 8.000 millones de blogs, no hagas un blog, haz un canal de YouTube. Pues no quiero, me voy a hacer un blog, ¿sabes? O sea, es lo que uno esté motivado y lo que comentábamos antes, ¿no? Que estés motivado, que te mole y que te mole, sobre todo que te mole, porque si no no vas a conseguir. Hacer por hacer no... Totalmente. Yo creo, aunque ahora mismo haya un boom de podcast, siempre hay hueco porque al final la diferenciación somos nosotros mismos. Y aquí dices tú, en podcast, en blog, en lo que sea, en mil historias. Y al final también tenemos más visibilidad gracias a internet y llegamos a segmentaciones muy concretas y da igual que tú, pues lo que decían antes, hay podcast de dentistas, de abogados que está por ahí, etcétera, etcétera. Y al final la gente interesada va a llegar a ese podcast. Y también te digo que la competencia no es como en la televisión de que tú escoges un canal o escoges el otro. O sea, no excluyes, se puede agregar. Es decir, que aunque hayan varios de temas que ya se tratan, si gustas no pasa nada porque es que se va a añadir. Sí que es cierto que hay gente que ya ha llegado un poco a tope y necesita un poco filtrar y tal, pero es eso, que la competencia no es tal, no es excluyente. Claro que sí. Entonces, aquí, los que estamos aquí, los que estamos aquí, entonces vosotros seguiríais, si volvieses hacia atrás, diríais, lo volvería a hacer el podcast. Si lo edita Gisela, sí. Lo sigue editando Gisela, sí. Por supuesto, es que nos ha traído tantas cosas buenas en el poco tiempo que tenemos. Tantas, tantas, o sea... Yo, por lo menos, no tengo duda, vamos, tanto el mío que el pobre lo tengo abandonado, pero me molaría sacar tiempo para dar caña y blogueando, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo este y el mío con el que empecé todo el tema de podcast, que todavía hay gente que me dice, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Que era solo de marketing automation y, ostras, es que, y gracias a ese podcast también te digo que en ese sí que saqué muchísimos más proyectos, ¿eh? Porque era mucho más enfocado y tal, y muchos proyectos me han venido aquí. Te escucharon el podcast, quiero hacer esto, pam. Eso fue tal cual. Ahí lo tenéis. ¿Tú qué opinas, Chus? Pues nada, que estoy feliz de poder contar contigo, Rubén, en este día tan maravilloso. Igualmente, igualmente. No, pero sin duda quiero decir, a ver, al final la parte, Chus, la parte personal, la parte bloguera de que cada semana se reúne con Rubén, a mí es que me está atrayendo tanto también para mi blog, es que se me nota cuando pruebo algo y lo comparto con la audiencia, es que digo, mira, Rubén, me ha pasado esto, tal y cual, y eso se transmite. Y al final, también, como yo parte de PubliSwift, tengo que transmitir que, joder, que PubliSwift, como parte del equipo, tiene a alguien que se preocupa por sacar adelante su blog, por monetizarlo, etcétera. Y esa, quiero decir, yo al final estoy un poco de vida, porque soy la imagen de la empresa, pero también la Chus, que se preocupa por sacar adelante su blog y ese es el mensaje, ¿no? Pero, joder, que yo estoy encantada por lo que me llevo a nivel personal y a nivel corporativo, que, bueno, que es difícil medirlo, pero trae muchas cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Va muy bien, va muy bien. Eres una curranta con mucha autoexigencia, te lo digo. Eso es verdad. Mira, bueno, y... Sí, le dijo la sartén al capo. Exacto. Justamente estaba pensando yo, ahora digo, ¿será posible que te dé el morro de decir eso? Pero yo me lo tomo un poco más a lo neón, o sea que... Y me gustaría, ha dicho Gisela, que la gente le escribía, ¿no? De hecho, de menos tu podcast, tal y cual. Y también al oyente, esto ya no es tanto podcast como negocio, pero lo comentó Corti hace tiempo, que es el pago emocional. Muchas veces no podemos medir de ninguna forma si me está yendo bien el podcast o no, más allá de las métricas, pero es que muchas veces que te comparta alguien, oye, más ha ayudado a sacar esto adelante, me encanta, más alegra a la mañana, o oye, ¿por qué no hablas sobre esto? Eso muchas veces a los podcasters nos da un subidón que es un pago, o sea, es una monetización también, ¿no? Una monetización emocional. Y de aquí, joder, yo siempre que puedo lo hago porque sé lo que supone y de aquí ánimo a la gente a que también lo haga. Sí, 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 porque a nosotros también nos ha llegado en plan, ostras, pues escucho, hay incluso una persona que me dijo, yo escucho vuestro podcast cuando estoy tranquilo y estoy de relax porque no puedo mientras estoy trabajando porque me río y es un momento suyo de desconexión y de estar guay y todo eso. Pero, ostras, ¿podrá aportar ese momento a alguien? Yo ya estoy. Yo con eso ya pago. Pregunta, Pablo, si no hay demasiada endogamia en el podcasting hispano, ¿no? Me parece como que a veces se abusa de ello. ¿Qué opináis? Pero endogamia se refiere a que nos mencionamos unos a otros. Sí, como que nosotros mismos nos hacemos la pelota. A ver, yo procuro, yo lo de los pelotismos no me gusta, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una cosa que es así. Esto es como cuando tienes una pandilla o tenías en el poli, ¿no? Sí, qué es eso. Al final te cae bien una gente y te tratas con esa gente y es un grupo amplio pero que al final es pequeño porque es un grupo, ¿no? Entonces, bueno, quizás pase eso a veces. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, pero no sé, a mí me sale de manera natural. Es decir, si, no sé, yo por ejemplo antes a Jaime Carmar que le he dicho, bueno, pero si tú eres uno de los míticos porque además es que lo he escuchado muchísimo y yo es que soy de podcast de un montón y se lo digo de verdad porque es que realmente me encanta como además de una voz de podcasting que es una pasada y todo. Y a ver, sí que es cierto que hay gente que es, a ver, que lo hace un poco calculado, ¿sabes? Voy a mencionar a estos porque sé que, uh, uh, si se nota. Voy a mencionar a estos porque yo sé que si ellos me devuelven el saludo pues voy a ganar mucha visibilidad y tal. Pero eso se nota y eso sí que es, eso pasa. Pero bueno, yo siempre quiero creer que la mayoría de veces es de manera orgánica y porque realmente caes bien y porque, pues, le has aportado algo. Pues ya estaría, ¿no, chicos? ¿Ya? Pues ya. Ya, ya, ya. Acabamos de empezar. Que hablando de Endogania... Pues estamos en el primer punto. Borra la escaleta. Bueno, ¿qué os parece si damos paso hablando de monetización a los siguientes compis? Que es Alfonso Prim, que entrevista a Marcos Vázquez. ¡Madre mía! A ver qué nos cuenta. De ahí es nada. Aquí está Alfonso, ¿qué tal? Hola, Alfonso. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. La experiencia chula. Sí, sí. Se ha pasado hablando. Sí, sí, totalmente. Dejamos esto, que dejamos esto encendido aquí. A ver. Yo es la primera vez que voy a hacer en directo, ¿eh? O sea que, a ver, a ver qué tal. Muy bien. Es como una charla. Claro. Sí. Tan a gusto, sí. La suerte es que tengo un invitado que habla muy bien, así que perfecto. No hay problema. Pues os dejamos paso. Pues nada, eso. Muy bien. Os escuchamos de la otra parte. Pues es un placer. Muy bien. Hasta luego a todos. Que os haya gustado. Gracias. Adiós. 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 Adiós.